Es que acá hay harto de lo que le gusta De verdad que ellos no son tan... Son asustadizos No, ellos no son tan comunes por acá O sea, yo llevo ya 20 años Acá es la primera vez que queremos Y más acá Ay, está súper pequeño Sí, claro, no, sí Tienes como una venta ahí Sí, bueno Voy a hacer Está pequeño pero no es así Porque ellos no tienen dientes Pero sí tienen Tiene garras Sí Sí Sí, vamos Hola Sí, sí, sí 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 ¿Es una hembra? No. ¿Hembra? Sí, claro. No tiene esto. No es el... Bueno, voy. Vamos a atacar. Bueno, y ahí, ¿cuál es el procedimiento? Nosotros, pues nosotros nos vamos a entregar a la corporación. Porque en principio, pues no estamos apuntados para liberarnos, ¿no? Y tenemos que hacer como... Pedernos y tranquilos y conternos por un problema personal, ¿no? Porque no tienen que liberar un animal así y que vayan contaminados de mal y mal, ¿no? De lo más responsable es entregarlo a la corporación. Nosotros rescatamos... Sí, nosotros rescatamos el higüeyaz. Yo también. Pero nos ha pasado que...